Sabes, mejor que nadie, que me facheaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes, a ciencia cierta, que me engañaste Aunque nadie te amara, igual que yo Lleno, estoy de razones, pa' despreciarte Y sin embargo, quiero que seas feliz Si allá, en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile, al que te pregunte Dile, que no te quise Dile, que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí la culpa De lo que pase Cúbrete tú La espalda Con mi dolor Si allá, en el otro mundo En vez de infierno En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria De tu memoria De tu memoria Me borre a mí Dile, al que te pregunte Que no te quise Dile, al que te quise Dile, que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí la culpa De lo que pase Cúbrete tú Cúbrete tú La espalda Con mi dolor Con mi dolor Si allá, en el otro mundo En vez de infierno Que encuentres gloria Y que una nube De tu memoria De tu memoria Me borre a mí Si allá, en el otro mundo En vez de infierno En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria La gloria Me borre a mí Mi 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 Mi